Hola, somos Andrés Sánchez y la Carlos Hernández y estamos aquí desde AcoSystems ahora transmitiendo información súper importante y muy práctica para todos. El tema de hoy, bueno, es el reflujo y hoy vamos a ver causas físicas, energéticas y emocionales que pueden producirnos los síntomas de reflujo. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés y vamos a ver algunos ejemplos de las causas que comentaba la profe Blanquita, que son físicas, energéticas y emocionales. Pues vamos a empezar con las físicas, eso nos habla del exceso de alimentos, por ejemplo, grasas en exceso, azúcares refinados, picantes, también puede ser, es tener mucho espacio entre una comida y otra, eso también hace que el calor del estómago eleve su energía y sintamos ese reflujo o esa acidez que muchas veces llega a la garganta y es una sensación como de quemazón. La parte energética puede ser el permanecer mucho tiempo sentado, también sin tomar líquidos, porque al final los líquidos nos ayudan a bajar la acidez de ese reflujo. Irregular el calor también. Irregular el calor, exactamente. Entonces, bueno, y ahí vienen sin fin de mucho más cosas, pero este es, digamos, un ejemplo pequeño. Y las causas emocionales, pues es estar, por ejemplo, concentrado en el estar criticando, juzgando a los demás, estar siempre de malas, por ejemplo, también... Y sobre todo expresarlo verbalmente, ¿no? Exacto. Siempre que sea queja, queja. Estarse quejando exactamente es, ya viste cómo viene vestido, ya viste cómo es esto, ya viste cómo es aquello. La queja constante, ¿no? Y también el, obviamente, con lo que está pasando no es ser feliz con uno mismo y eso hace que nuestro calor, nuestra acidez, empiece a aumentar. Exacto. Aunando un poquito al tema de la parte energética, como pueden ver, por ejemplo, en la imagen, el estar, como mencionaba el profe, el estar mucho tiempo sentado, en sí ya es una actividad que desgasta la energía del vaso. Entonces, la energía del vaso va en ascenso y la energía tiene que fluctuar arriba, abajo, arriba, abajo. Tiene que haber un flujo constante de energía. El vaso, su energía es el de ascenso, mientras que el estómago es de descenso. Cuando pasamos mucho tiempo sentados, entonces empieza a aumentar el calor del vaso y ese calor también va a afectar al estómago. Además, conforme, como puede, o por ejemplo ahorita, por el trabajo, las labores, el estudio, etcétera, no solamente estamos sentados, además estamos trabajando mentalmente mucho. Todo eso hace que la energía vaya hacia arriba. Entonces, va a llegar un momento que la energía que el sistema digestivo, por ejemplo, en este caso el estómago, requiere de descenso, ya no va a funcionar así. Todo el tiempo se va a mantener arriba, todo el tiempo se va a mantener arriba, lo que va también a provocarnos al final síntomas de reflujo, como dice, reflujo o acidez. Y, como bien decía el profe, pues ahora imagínense la suma de una mala alimentación, una alimentación deficiente llena de alimentos fritos, de alimentos, por ejemplo, las harinas, también el exceso de harinas refinadas puede producir también acidez, azúcares, el bajo consumo de agua, el no tener una actividad física que nos ayude a que el flujo de energía se mantenga, el siempre estar realizando actividades mentales, el estar pensando o con preocupaciones en la cabeza constantes. También tenemos muchos casos en los que el desayuno, que es el más importante durante el día, simplemente se toman un café y sales corriendo, entonces le das más ácido al ácido y eso va haciendo que aumente esa acidez, ese calor en el cuerpo. Exactamente, entonces eso es un excelente ejemplo, es otro hábito que también a nivel físico y obviamente a nivel energético nos afecta, ¿por qué? Porque el estómago requiere alimentos y no de todos modos, todo el proceso, toda esa liberación de ácidos que tenemos, mejor dicho, para el proceso digestivo va a surgir, va a fluir y sin ningún alimento que procesar. O a veces hasta la costumbre, ¿no? El café y un chicle. Y el estar masticando el chicle, o simplemente masticar. El estar estimulando la mandíbula hace que la acidez del estómago empiece a aumentar. Entonces, los ácidos del estómago trabajan con o sin alimento. Entonces, su función es deshacer. Entonces, si no le das un alimento sólido, ¿qué va a deshacer? Al final empiezas a tener ya problemas más fuertes, como úlceras, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Porque no tiene que deshacer ese ácido. Entonces, el más importante durante el día es el desayuno. Claro, el alimento básico, como vamos a ver, como básico. El alimento sustancioso. Sustancioso, perdón. Sustancioso. Para que de ahí la... Sustancioso. Sustancioso. Sí. Que le demos a nuestro cuerpo, de ahí nuestra célula se carga de energía. Exacto. Y tenemos para rendir durante el día. Claro. Y bueno, como decía, y finalmente el tema emocional es sumamente importante. Porque como decía el profe, lo que hacemos afuera también se refleja en nuestro interior. Si nosotros, nuestras expresiones verbales son como literalmente, pues suena fue la palabra, pero es real. Como vomitar ácido. Entonces, porque nuestra forma de hablar, de expresarnos siempre es ácida. Bueno, al final eso se va a reflejar en nuestro cuerpo también. Entonces, hay muchas personas que dicen, bueno, yo puedo cuidar. No, yo cuido mucho mi alimentación. Tengo actividad física. Entonces, ¿por qué sigo sufriendo de reflujo? Pero si somos patológicamente quejumbrosos, como dice, juzgamos a los demás y nuestra expresión es de juicio y de amargura, pues entonces al final de cuentas estamos dejando que esa amargura salga desde nuestro interior. Y entonces fluya y pase por toda esta zona de nuestro cuerpo hasta el exterior. Pues es como literalmente vomitar ácido todo el tiempo. Y sí pasa. Y otra cosa muy importante es el tema de la aceptación. El estómago, la función del estómago es aceptar. Entonces, cuando no aceptamos las cosas como son, la vida como es, y empezamos a aferrarnos a querer que la vida sea de la forma que nosotros queremos, sin aceptar, por ejemplo, aceptar que mi primo eligió a su pareja y a lo mejor a mí no me caía bien, pero no la acepto porque yo no quiero. Y le empiezo a buscar excusas. Bueno, eso también es causa de problemas en el estómago, incluido el reflujo, la acidez, y nos puede llevar incluso a desarrollar un cáncer, lamentablemente. Y pues ya aquí vamos a ver algunos tips, tanto en auriculoterapia como en acupuntura para poder empezar a trabajar lo que estamos platicando. Exactamente. Y bueno, en auriculoterapia, por ejemplo, pues es muy fácil localizar el punto estómago. Aquí lo vamos a encontrar en el centro. Aquí está el punto cero, que es muy importante porque como menciona aquí el gráfico, punto cero es un punto central o que funciona como un cerebro autónomo que va a ayudar a todos los que están en el centro. Todos los órganos que están en la zona del plexo solar por medio también del sistema nervioso periférico. Entonces, o sea, por la influencia que tiene en el sistema nervioso. Entonces, bueno, la realidad es que es un punto que nos ayuda mucho tanto a nivel emocional, a nivel energético y a nivel físico también para regular el sistema digestivo. Por otro lado, bueno, decíamos, tenemos el punto estómago y abajito del estómago vamos a encontrar cardias. Cardias, como menciona aquí, es una estructura anatómica de, que podríamos decir que es como una válvula que abre y cierra, como pueden ver en la ilustración, y abre para permitir que pase el alimento y cierra para que al momento que en el estómago se están haciendo todos estos procesos con ácidos, etc., lo que explicaba el profe Andrés, entonces ya no regrese, ya no regrese. Pero como bien dice el profe, imagínate lo que le hace a tu cuerpo cuando, por una alimentación deficiente o una alimentación desordenada, entonces el cuerpo empieza a comerse sus propias estructuras o atacarse sin querer sus propias estructuras porque tiene que desbaratar algo. Y muchas veces dañamos hasta la estructura de cardias, dañamos hasta esta válvula. Hay muchas razones, hay incluso problemas congénitos, etc. Pero bueno, la ventaja es que punto cardias, incluso en un problema, por ejemplo, congénito, un problema de formación, etc., con cardias nos puede servir para ayudar a regular la función de este órgano. Acuérdense que el auriculotelíaco funciona como una zona refleja. Entonces, cardias debe ser indispensable. Como menciono aquí, Shen Men, Shen Men que lo colocamos en la fosa triangular, cero, estómago, abajo cardias, y por último, vesícula biliar. ¿Por qué vesícula biliar es tan importante, sobre todo en el tema emocional? Por eso existe el reflujo biliar, por ejemplo. Entonces, quienes tienden a tener cuestiones, por ejemplo, como los biliares, ya sea por alimentación o por cuestiones emocionales también, entonces pueden llegar a desarrollar síntomas de reflujo. Entonces, la verdad es que va a ser mucho más útil. Sí, totalmente. Y lo que está comentando la propia Blanquita, cuando ya tenemos más una situación emocional así, viene ese reflujo y viene esa pequeña... Hasta tos, ¿no? Como espera tosecita de... Ajá. Porque es tanto ya el estar con esa acidez que por más que cuides tu alimentación y hagas ejercicio, no va a mejorar por estar siempre, de cierta manera, atacando y criticando a los demás, ¿no? En un estado negativo. En un estado negativo. Fíjense, esto que mencioné es muy importante. Esta combinación de puntos que estamos viendo ahorita, nos puede servir incluso en este tipo, como ese de sensación en la garganta, incluso de calor o ardor en la garganta, pero que uno se da cuenta que no es un problema bronquial ni respiratorio, sino un problema que viene desde el estómago. Entonces, que es la misma acidez que ya está quemando toda esta zona, está generando demasiado calor. Y también, como dice, se produce una tosecita muy típica, una tosecita tipo seco, pero... O una como tipo tos seca, pero que igual no tiene nada que ver con el sistema respiratorio. Entonces, ahí también estos puntos pueden ser de mucha utilidad. Y por último, bueno, tenemos aquí... Ay, perdón, ¿por qué le paso por acá? Tenemos por acá los puntos también importantes, puntos acupunturales, que en masaje, sobre todo masaje, llevando el masaje, el movimiento circular contra las manecillas del reloj, nos va a ayudar mucho también para ayudar a regular el flujo de la energía del estómago. Empezando por Renmaidose, como pueden ver, que es muy fácil de localizar, porque prácticamente queda... La medida, por ejemplo, la medicina tradicional china es el Kun, que sería este dedito, o sea, lo que abarca mi dedo. Mi dedo, ahora sí que... El dedo gordito, o el pulgar, exactamente, la media del pulgar, así. Entonces, son cuatro, cuento mis cuatro, como cuatro pulgares, arriba del ombligo. Y ahí lo localizo. Tú puedes localizarlo y exactamente sientas el dolor, o sientas como una bolita, ahí un abultamiento, ahí puedes empezar a masaje al contrario a las manecillas del reloj. En las piernas también tenemos vaso seis, que va a ayudar muchísimo para ayudar a bajar. Acuérdense que decíamos que la energía del vaso asciende, entonces nos va a ayudar a que descienda la energía del vaso, si hacemos este masaje al contrario a las manecillas del reloj. Y también es fácil localizarlo. Sí, totalmente, porque podemos localizar lo que es el maleolo, el huesito del tobillo es el maleolo, y vamos a marcarlo tres dedos arriba del maleolo. Siempre y cuando tomando en cuenta... Tocando prácticamente con el meñique tocando, así para que localizarlo mejor. Tomando en cuenta aquí que si tu mano es más grande que la de tu consultante, pues hay que tomar la medida de nuestro consultante. Si tu mano es prácticamente similar, pues no importa. Entonces sí, y tú puedes ir tocando, si lo vas a hacer contigo mismo, tú puedes ir tocando y tú vas a sentir una zona donde hay como un hundimiento y hay dolor, ahí empieza a hacer el masaje. Y por otro lado tenemos estómago 36, que bueno, este sería más hacia la rodilla. A ver, aquí vamos a cargar aquí al profe. Y aquí hacia la rodilla ya podemos ver cómo tocamos y no es de lado, es siguiendo una línea. Localizo la rótula, que es la rótula de la rodilla, y busco la tibia. Y ahí se hace una línea. Y se hace una línea sobre el hueso, que es la tibia. Exactamente, una línea vertical. Y ahí vamos tocando y podemos sentir la zona del dolor. Ah, sí. ¿Y si se siente? Sí, duele porque esto es eso. Claro. Andamos comiendo bastante. Ah, ok. Y ya, para que vente y sirven los puntos y se activan. Y eso es cierto, incluso cuando hay congestión, etc., el masaje de estos puntos sirve bastante. Es que aprendamos todos a utilizar estos puntos, sea que te dediques a la acupuntura, sea que lo quieras para tu bienestar personal, todos podemos realmente aprender a utilizar los puntos acupunturales a nuestro favor. Entonces, y como una herramienta de autoayuda también. Y toda esta información, pues al final le cuentas, es para favorecer tanto el autoconocimiento, el autorreconocimiento también, que es importante. Saber en dónde necesito trabajar. A lo mejor me está fallando la alimentación, a lo mejor me está fallando que estoy pasando demasiado tiempo trabajando, demasiado tiempo en lo mental. A lo mejor me está fallando que, pues sí, ya me agarré, ya me estoy haciendo como quejumbroso olímpico y lo que era la mejor al principio, desahogarme, ya se volvió queja. Y ya lo hago todo el tiempo. Y sí, y pues ver realmente ese también es un mal hábito, el que le dedicamos más tiempo al trabajo, que muchas actividades que pueden equilibrar nuestra forma de vida. Exactamente. Entonces, bueno, pues la invitación es a que sigan, acompáñenos, sigan, síganos en las redes sociales, ahí pueden ver las imágenes, pueden descargar las imágenes, tanto en Facebook como en Instagram pueden encontrar la imagen completa y pues ya complementarlo con lo que vemos aquí en los videos. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Gracias. Ya conoces nuestra tienda en línea de AcuSystems. En nuestra tienda en línea puedes encontrar balines con parche color piel, balines con parche transparente, tónicos de hierbas suecas, hígado detox y sedante para sueño. Además de muchos otros productos que te ayudaran en tu vida, el link de nuestra tienda está en la descripción al igual que todas nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.